En la Defensoría de los Habitantes nos encontramos sumamente contentos organizando nuestro primer festival Navidad Mágica como parte de las actividades de conmemoración del 30 aniversario de la institución. Y quisiéramos invitarles a ustedes y a sus familiares para que nos acompañen el viernes 8 de diciembre de 11 de la mañana a las 7 de la noche para acá conmemorar con nosotros esta época tan especial. Tendremos muchos 30 emprendedores que van a acompañarnos para vender todo tipo de regalos para la época. Vamos a tener personajes para los más pequeños y para el disfrute de todos en familia. Así que, por favor, acompáñenos ese día. Vamos a estar iluminando el árbol de Navidad a las 6 de la tarde y para esta Defensoría sería un agrado realmente poder contar con nuestros vecinos y amigos ese día.